Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en este martes 22 de julio con una jornada de Chicago que nos deja saldo negativo para la soja. Hoy la oleaginosa ajustaba en niveles inferiores a los 400 dólares la tonelada en lo que respecta a los contratos de la nueva cosecha. La excepción fue para la primera posición con entrega en agosto que mostró ganancias de hasta 3 dólares la tonelada. Una corrección técnica en un contexto de escasez de mercadería disponible fue el disparador. Las favorables perspectivas de cosecha a 14-15 en Estados Unidos continúan presionando considerablemente a los mercados de soja y maíz. Ayer el USDA mantuvo sin cambios en 76% la cantidad de lotes del cereal en condición de buena excelente, mientras que elevó en un punto porcentual a 73% la cantidad de lotes de soja bajo la misma condición y en ambos casos augurando rindes altos. Ahí estamos compartiendo los precios relevados por la corredora Grimaldi Grassi. Nos queda repasar lo ocurrido con el mercado de trigo, que ajustó a la baja con caídas de hasta 2 dólares la tonelada en todas las posiciones operadas. El cereal acompañó el retroceso del maíz en un contexto de abultada oferta mundial, principalmente desde los principales exportadores. En cuanto al mercado local, en la jornada de hoy el mercado de la bolsa de comercio Rosario se desarrolló con mayor cantidad que el día de ayer, exhibiendo ofertas superiores por soja y maíz disponible. Alentadas por la necesidad de hacerse de mercadería, las fábricas locales elevaron su disposición a pagar por la oleaginosa disponible, ubicándose en 2.430 pesos. Para el maíz disponible, varios compradores expresaron su interés ofertándolo en 1.100 pesos, dando lugar a un buen volumen de ventas. Y en cuanto al trigo, ante las ventas técnicas, el maíz, frente a los excelentes pronósticos climáticos en Estados Unidos, para poder potenciar el desarrollo del cultivo. Y la soja presionada por el reporte mensual de Luzda, donde se informó una mejora en las condiciones del cultivo que se ha sembrado en los Estados Unidos. Muy bien, luego de este paralelismo con el mercado externo, continuamos con los mercados locales. Y en lo que respecta al trigo, la molinería ofreció 1.720 pesos con entrega inmediata, 165 dólares para entrega a diciembre. En cuanto a la cebada, el valor estuvo entre los 140 y 145 dólares para la 13-14. Girasol cerraba en 2.400 pesos entrega inmediata. Y finalmente, el valor de compra exhibido por sorgo inmediato ha sido de 860 pesos. ¿Cómo estuvimos en el mercado de futuros? Bueno, en el MATVA, de acuerdo a lo que relevaba Grimaldi Grassi, los futuros de soja finalizaban la rueda comercial con saldo positivo en sus cotizaciones, entre 3,40 y 4 dólares con 30 de ajuste a la suba. En cuanto al trigo, que fue el otro producto operado, terminó sin variantes en un ajuste de 176 dólares para el contrato forward, la posición forward enero de 2015. Vamos ahora sí a las finanzas. El dólar blue ascendió en esta jornada 18 centavos a 12 pesos con 45, luego de conocida la decisión del juez Tomás Griesa sobre no reponer el stay. Por su parte, el dólar oficial operó sin variaciones a 8 pesos con 18 para la venta. Esta oferta de exportadores sigue siendo comprada en gran parte por el ente regulador, que hoy finalizó con un saldo positivo por 50 millones de dólares. En cuanto al euro, se cotizó sin variación a 10 pesos con 90 para la compra y a 11 pesos con 35 para la venta. Seguimos con la bolsa porteña, que cayó 1,1% a 8.332 unidades, aunque a media rueda llegó a bajar cerca de 3%. Y por último, el petróleo cerró con una mínima variación a la baja del 0,2% hasta alcanzar un precio de 104 dólares con 42 el barril, en una ligera corrección después de las fuertes subidas en los últimos días. Vamos al mercado ganadero. Hoy se comercializaron 9.561 cabezas en Liniers, una cifra superior a la del martes de la semana pasada, y una demanda que se mostró cautelosa, sin evidenciar necesidad y volcándose por conjuntos muy buenos. La categoría con el mayor volumen de operaciones fue la vaca buena, con un valor promedio de 10 pesos con 40. La vaca conserva buena cerró en un valor medio de 7 pesos con 10, y vaca conserva inferior que se negoció en 6 pesos con 50. En Hacienda Liviana, los novicitos buenos cerraron en promedio de 17 pesos con 80 y el ternero en un promedio de 18 pesos con 50. Nos vamos ahora sí a las noticias de actualidad. Los puertos tendrán una reunión el próximo jueves para evitar más huelgas. La CGT San Lorenzo se reunió ayer con el sector privado y el gobierno y no hubo acuerdo. La exportación de productos agrícolas en el puerto de Rosario se realizó con normalidad ayer lunes, tras una serie de huelgas recientes que han paralizado la carga de granos y sus derivados por casi tres días en el norte de la zona portuaria, generando de esta manera importantes demoras en los embarques. Pero posibles protestas en los próximos días están amenazando con golpear nuevamente la actividad en un momento clave de la temporada. El sábado, la Confederación General del Trabajo de San Lorenzo, CGT de San Lorenzo, suspendió para negociar con las empresas un paro que había iniciado tres días atrás y que llegó a causar demoras en 101 barcos que aguardaron a lo largo del río Paraná para poder completar su carga. A la protesta de la División Regional de la Poderosa Central Sindical se había sumado una huelga de Urgara el miércoles y jueves pasado que también afectó a los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires de Necochea y Bahía Blanca, pero tras esta tregua del fin de semana pasado la región podría volver a verse afectada si no se resuelven los conflictos. Bueno, representantes de la CGT de San Lorenzo se reunieron este lunes por la tarde con autoridades del gobierno y también del sector privado y así poder negociar sus reclamos laborales para poner un fin a esta situación de detención. El viernes, tras conocerse los resultados de las negociaciones, la CGT de San Lorenzo anunció que realizará una asamblea de afiliados para decidir si vuelve o no a realizar una huelga. Muy bien, hay que ver qué es lo que pasa para el día jueves. Nos encontramos mañana desde bien temprano para seguir con mucha información. Sigan aquí en Agrositio.